Capítulo número 6 Antes de empezar, el tour. Bueno, vamos a ir al grano. Número 1. Es importante llegar temprano para revisar la ruta. ¿Qué pasa si hay bloqueos, paros? Algo que no estaba planeado o no esperábamos. Revisar el vehículo si es que lo tenemos. O llamar al driver. Señor, señor, señor. ¿Dónde está? ¿Ya está cerca? Si tenemos otras personas que irán con nosotros, preguntarles, ¿Dónde está? En la esquina. Yo vengo. No les crean. Nunca está en la esquina. Es aconsejable llegar temprano para conocer al conductor, hablar de la ruta con el conductor, probar el micrófono, el equipo de sonido, revisar si los asientos, las ventanas están limpias. Ay, mis pestañas están acá. No, creo que lo ensucié. Podemos revisar otras cosas como si hay aire acondicionado, un botequín de primeros auxilios, revisar los radios, walkie-talkies, no. Confirmar el número de turistas que irán en el grupo. Puede que se hayan aumentado o reducido. Quizás unos decidieron no ir. Quizás otros decidieron ir. Siguiente punto. Repase, repase, repase el tipo de información que un guía necesita darle al grupo antes de bajarse del vehículo o antes de dispersarse. Quizás podemos recalcar cuál es el plan, dónde iremos, qué haremos, a dónde llegaremos, hemos, hemos. Pregunta. ¿Vamos a tener tiempo libre? ¿Cuánto? Un consejo. Siempre recalcar qué hora es. Por ejemplo, digamos que son las 2 de la tarde. Damas y caballeros, son las 2 de la tarde. Vamos a estar aquí unos 10 minutos. Nos vemos a las 2 y 10. Y especificamos el punto de concentración. Allá, 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 aquí. Sea claro con la hora de partida. Promueva la puntualidad. Recalque a qué hora y dónde retomaremos el tour. Considere unos minutos extras por si alguien llega tarde. No olvide recalcar dónde están los baños, qué lugares hay para comer, para vivir, descansar. Considere aquellos lugares que tengan sombra, por ejemplo. O música. En aquel caso, en el que usted como guía no estará con el grupo, recalque quién queda como responsable o cómo, dónde y cuándo lo podrán volver a ver. Si así lo amerita, hágale saber a sus turistas que pueden dejar sus cosas, sus pertenencias en el bus, en el restaurante, en el hotel. Demuestre su confianza en el conductor y asegúrese de que el bus esté cerrado o que el lugar en donde dejaron sus turistas sus pertenencias es seguro y está bien cuidado. Una de las peores cosas que le podría pasar como guía es que uno de sus turistas pierda algo y sea su responsabilidad o de la empresa o del transporte. No está de más recordarles a sus turistas que ellos son los responsables de sus pertenencias y en qué lugares o en qué circunstancias deberían tener más cuidado. ¿Dónde está el celular, la billetera, la cámara? Con respecto a las demoras o los retrasos, un tip podría ser recordarles a sus turistas que si pierden 15 minutos esperando a una persona, serán 15 minutos que perderán en otra parte del tour. Presión social le llaman, ellos deciden. De esa manera, el mismo grupo se encarga de controlar que todos lleguen a tiempo. Idealmente. Una de las partes más importantes, el tiempo libre. Se aconseja tomar los siguientes puntos a considerar. Piense como turista, sea el turista. ¿Cuán fácil será perderse en el lugar? ¿Cuán fácil será encontrar el punto de reunión o de concentración? Es posible que sus turistas olviden la hora de encuentro con el grupo. Otro de los problemas que podrían pasar durante el tiempo libre y que hay que prevenir son no poder hablar con los vendedores, español, inglés, inglés, español. Posibles estafas, por ejemplo, cuando quieran cambiar dinero. Podría aconsejarles sobre qué hacer y qué no hacer durante su tiempo libre. Por ejemplo, si es aconsejable tomar fotografías, dónde y cómo encontrar una farmacia, un cajero automático, conexión a internet, tiendas específicas, tratar de que sus turistas se sientan seguros, cómodos y orientados y que pueden contactarlo en algún caso de emergencia. El guía puede sentarse en un punto estratégico cerca del punto de encuentro para que a la hora de la salida pueda ver cuando sus visitantes empiecen a llegar. ¡Usted no es un esclavo! Puede aprovechar este tiempo libre también para tomarse un cafecito, para disfrutar de un momento a solas, hacer unas llamadas o actualizar gastos y papeleo. Espero que cueste información y tiziano útil. Nos vemos en el siguiente capítulo.